Un poco para atrás Y le damos para adelante A la T, vamos allá Ya nos queda un par de viajes Nada más queda Vamos, yo creo que un par Quedan tres o cuatro Creo que son tres o cuatro A ver cómo va a hartir la comida, va bien Vale, vaya a entrar hambre aquí a este hombre Y me siento yo culpable de que se muera de una hambruna o algo Tengo el carro lleno Antes de volver a descargar Vamos a coger y tenemos que vaciarlo allí en el cielo Que está aquí al lado, vamos Que menos mal que está aquí al lado Cuatro, noventa y cinco Vale, ya estamos parando aquí Vamos a montarnos en la... ¿Dónde está? En el tractor Vamos a vaciarlo antes que nada Mira, por lo menos No puedo tirar la paja afuera Mira, es que os digo Tengo un noventa y cuatro por ciento No voy a llenar carro el tel Voy a ir a vaciar al primero Ya nos queda poquito Queda un par de viajes Pero qué bonito el color del trigo, tío Muy amarillito así en plan Mira, pues ya bota menos el carro como está lleno Bota menos Vamos a ver si podemos descargar Sin ningún tipo de problema A ver Dice aquí Desenganchar R Bueno, yo espero Yo espero Que esté dentro Del ciclo Si no La vamos a liar Lo que yo no sé Cómo mirar Lo que tenemos De cada producto Aquí en el de esto, tío Vierte el grano Aquí el almacenado Si lo puede Contener Solo una clase De granos Así que Si pones otra Perderás esto Vale, o sea El tema que podemos poner Un tipo de grano aquí Guapa 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 Muy bien A ver Y aquí te dice El tipo de grano que tenemos Dice que tenemos Trigo 3.975 kilos Y son capacidad 50.000 kilos Vale Perfect Ya tenemos un silo De una capacidad Esto Uy, perdón Me he trompezado De la cilla Esto es muy raro O sea Tener un silo Con una capacidad Tendremos que ver Vamos a ver Ahora después Como si hay que Empaquetarlo Se lo saco No lo sé, tío Esto es muy raro Muy raro Uy, coño Me he comido la máquina Esto es muy raro, tío Que no estoy perdiendo nada Déjame en paz Vamos a darle a la V Es muy raro, tío Ah, ya está vaciado todo Sí Vamos a la F A la F Ahora, mira Si le das a la F Guarda el tubo Automáticamente Tómate algo Pues ahora mismo Estoy súper rayado Me ha dejado el juego Ahora a mí Todo rayado Rayado Porque Si Ah, vale Que la F Saca el tubo Porque si ahora Si ahora cogemos Si ahora cogemos Nosotros Y Y tenemos nada más Que este campo Tenemos sembrado Este producto Los otros tendríamos Que ir a venderlo Directamente Porque almacenarlo No lo podemos almacenar Es muy raro Aunque es un poco lógico Bueno, lógico Hay gente que lo almacena Dice Mira, vamos a almacenar Y después ya lo vendo Cuando esté más A un precio más bueno Que de hecho Creo que te lo pone El tema de los precios Te lo pone Te lo pone en un En el mapa Ahora vais a ver dónde Vale A la T Uf, se me olvida, tío Maldito farming Que me hace perder Producto en este juego Que le doy A la Tecla W Y el farming Ya automáticamente Te pone La velocidad máxima Del vehículo Que puede ir Que de hecho Este está bien 12 km por hora Está muy bien Tiene que haber tirado Por el otro lado Ahora mismo estamos En 96 Vamos a darle la F Que no tengo Uf, por Dios Que no está encendida, tío Pesadito, eh Listo Que no estoy cosechando Vamos a tener que movernos Control de crucero Tubería Desenganche Cabecera Que cojones, tío A ver Vamos a darle a la Z A ver Porque si le he dado A la F Y me tira menos paja O sea, me ha tirado menos paja Por eso No, tira Iniciar Vaciar grano B tubería Desenganchar La C Vamos a desenganchar Cabeza Y vamos a engancharlo Y vamos a darle aquí Y a la R A ver Pero por qué, tío Ahora me está tirando Ahora está haciendo el efecto De tirar Pero no tira ¡No! Bueno, pues habrá rayado No me tira, tío No me tira ahí No me tira paja Bueno, podremos Tendré Echaremos la paja Que haya la pobre La poquilla que hay ahí Bueno, la poquilla La que hay por ahí La recogeremos Algo que habían puesto En la actualización Algo que decía De De que ahora En los campos Eh Ahí hay el campo Que no aparecía la paja Mandaréis un ticket Yéndole que la paja En este campo No sale, tú ¿Veis? Es que no hay nada O sea, de Como en el farming Que si le das al punto A la I y tal Para que no te tire Para que te tire la paja ¿Sabéis o no? No hay nada O sea, yo me paro Mira, pone Eh T, control de velocidad Cabezal arriba Z Encendido, apagado Descabezal Mover tubería De Desenganchar Eh Cabeceras de grano Que es esto de aquí Pero no te pone nada De De eso, tío Vamos a darle la F Otra vez la Z Vámonos O sea, no te pone nada Solo te pone que Como no corras mucho Que va a estropear Cultivo Va a pichar Que va a coger poco No pasa nada Aunque haga una Pocada alpaca Para verlo Me conformo Y al próximo campo Pues Me quejaré A las autoridades Pertinente Oye, mira Que esto No No funca, eh Ha hecho paja Alrededor Pero la paja Del medio No No la ha tirado Listo Vale Le paramos Le damos a la F No me preguntéis Por qué Pero sigue recogiendo Listo Pues ya lo tenemos 0,4 Joder Macho Me está contando Esto de aquí 0,04 Que es este Este poquitín Vamos a quitarlo En plan A ver La recogió Ah, mira Aquel Aquel Poquito Que hay allí Ah, yo quiero ver A ver A ver Porque O sea A ver Si se quedan 0% Ah, de hecho Le estoy dando Y no está recogiendo O sea Me pone 0 0 patateros Vale Un kilo Vamos a levantarlo Y le damos aquí A la V Vale Perfecto Pues cerramos El tubo Vamos a dejar La cosechadora Aquí Cerquita Porque vamos a Pero por qué Se enciende Esto, tío Vamos a dejar Aquí la cosechadora Cerquita Esto de aquí Que es Este de aquí Esto es Canola La canola Creo que no No, la canola No da La canola No nos va a dar Productos No nos va a dar Esto Como se dice Paja Así que Vamos para allá ¿Qué hora es, tío? En el juego Son las Las 5 de la tarde Uh, buena hora Sí, señor Las 5 de la tarde Vamos a ir nosotros A soltar el grano Este aquí Lo que os decía yo Que ahora lo vais a ver Vamos a poner esto aquí Ahí A la R Claro, tampoco está tan mala La animación, eh Vale Vamos de aquel carro De momento Y vamos a ir A coger lo de la Esto La empacadora Que es lo que queríamos ver La super empacadora Vamos por este lado Madre mía Tampoco dobla Este tractor, tío Y vamos al día Todavía nos queda Un campo más Por cosechar Para que veáis Que no es Un trabajo Rápido El cosechar Lo que yo decía Era esto Aquí abajo ¿Dónde está? Aquí En el molino Dice que el trigo Nos paga La tonelada A 577 Euros Y la cebada A 701 Está ahí En el molino Después aquí Dice que El mercado de venta Agrega Este de complejo Puede vender Los artículos Que coseche Granos Y vacas De heno El trigo Está a 360 Ahí Y aquí está A 574 En el molino O sea que El trigo Podríamos venderlo Abajo mejor Y Lúpulos Sojas Y tal y cual A ver si hay más Sitios para vender Esto es la iglesia Este nada Esto es para semillas O sea que son dos sitios Tenemos dos sitios Para vender Para vender De momento son dos sitios Bueno que está bien De todos modos Para que quiere 40.000 sitios Si es un pueblo Lo dicho Vamos allá Dice para encender Es a la R Mira que cosa más chula Y apagar R T Control de velocidad Q0 Desenganchar Empacado Solo tenemos que darle Uy mira Desaparece Con la cámara ¿Veis? Esto decían que Que le van a solucionar El problema Pero Por lo que veo Mira ahí está Ahí va a salir La alpaca Me imagino yo Que esto habrá que Llevarlo a mano Mira 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 Madre mía Hace Habéis visto no Como la escupió La alpaca Tío Esto lo tienen que mirar La alpaca La alpaca Que la podemos coger Con la mano O que Subir Subir La alpaca Hola Me encanta Tío Y como la suelto Bajarla Me encanta Me encanta Me encanta Esto de que puedas cogerlo Con la mano Me encanta Vale lo dicho Vamos a darle aquí R Incender Lo vamos a montar dentro Y vamos a empacar todo Venga No no pero está muy bien Tío Ya os digo Ha habido juegos por ahí Ustedes sabéis que Ha habido juegos Que daban asco El tema este De empacado Lo que yo no sé Es a cuánto Es la velocidad De empacado Que me deja Al máximo Uh Uh Que me mato En serio tío Que puedo empacar A esta velocidad Madre mía Pues esto de empacado Es una maravilla Además tiene un ancho De trabajo Que te cagas O sea Que lo han hecho Para que sea cómodo El hacerle alpaca ¿Veis? El ancho de trabajo Todo lo que pilla En el rectángulo Del cuadrado Este de Ahí vais Aunque lo pille un poco Ya es nuestro Ya vamos a chupar Y cómetelo todo Y ahora Entonces El Yo lo que digo Es una cosa A ver Porque Yo tengo O sea Mi vehículo Había uno Que dice Este era Máquina Hall Vagón Vagón Antiguo Pero yo no sé Si eso es para Es para la mierda Yo creo que sí ¿No? Aquel vagón de allí ¿Os acordáis? Yo no sé si Vamos Yo creo que sí Porque las alpacas No sé cómo Habrá que cargarla A ver Dónde la tenemos que cargar Lo que estoy pensando ahora Se podrá echar En el carro En el otro Ahora lo miraré Esto ya lo miraremos O tengamos recogido Todo esto Ya tenemos que echar Una miradita Mira el efecto Tío Del sol No está tan mal ¿Eh? Lo malo que tiene Es esto Que desaparece Con la cámara Cuando con una postura Desaparece Las de esto Tío Pero bueno Ya lo irán Arreglando poco a poco Como que le podemos pedir más Al menos está entretenido Tío Ya con lo que vayan Quejándose La gente de la comunidad Yo no soy el único Solo que jica Pues seguramente Lo pondrán Lo irán poniendo Mucho mejor Esto de empaca Así En esta velocidad Es la leche Además que lo coge todo Dios santo A ver Vamos a terminarlo Con todo Yo creo que En el día de hoy Solo me va a dar tiempo Un campo Nada más O sea Me va a dar tiempo Un campo Y el otro Lo vamos a tener que hacer Mañana Cuando lo levantemos Porque es que No me va a dar tiempo Pues ya son Las seis De la tarde Mañana Por la mañana Se recoge El otro Y ya iremos A hacer Las siguientes Misiones De recoer La sembradora Cuando terminemos Con el campo Siguiente Y vamos Haciendo las fases O sea Vamos Pasándole El arado Y después Compraremos Vamos a pasarlo Vamos a hacer una cosa Vamos a pasarlo así Al contrario Ahora es que no recoge bien Los mojoncitos Como digo yo Los mojoncitos De paja Tenemos que ponernos así Rectos mejor Mira como sube Es que de lado No lo va a recoger Vamos a tener la luz Wow Por cierto Se pisa La alpaca No Esto La han hecho mal ¿Veis? La alpaca La La tienen que poner Bueno La habrán puesto Para evitar Que el vehículo Que el vehículo Se Tenga Un golpe ¿No? Con eso Pero No No La tienen que poner Tío Tienen que tener Rebody La alpaca Tienen que poner Tienen que tener Rebody Tienen que poner Macho Voy a apagar La lugo Que me estaba Caando ciego Tienen muchísimas Hambre Las agujetas De Las Agujetas De Los De zapatos Tal y tal No te preocupes Me tomo esto Y está cansado También Como que tiene sueño Necesito dormir Ya ya Y ahora vamos Ya a la cama Vamos a terminar Antes esto Vamos a terminar Antes el trabajo Y Y Y Ahora nos vamos A la cama Madre mía Que poco aguante Tío Bueno Hambre Siempre Arrastramos Todo el mundo Eso Por aquí Pero el sistema De De empacados Como el del farming Es que Hay muy pocos juegos Que le hayan Que le hayan sacado Igual No sé Lo difícil que será Pero Hay pocos juegos Que Que el sistema De empacados Lo hagan bien Bueno El agral simulator Me acuerdo yo Que ese también Hacía un empacado Que te caga Tío Y bien hecho Aparte De diferentes alpacas De hierba De paja De todo Y después Podía llevarlo Todas a mano Todas a mano Eso sí que Me encanta Me encanta Eso Son alpacas pequeñas Pues después de Voy a mano Una alpaca grande No la vas a coger Una redonda O la otra No la vas a coger Tú a mano Pero Pero Estas chiquititas Sí, tío Uf Madre mía Como se ha ido El sol, ¿no? Joder Vale Vamos a recoger Esto de aquí A ver si solucionan El problema Este, tío De que Mira que guapo El efecto de luz A ver si solucionan El problema Ese de De que no Desaparece La paja Y la del medio No se podía recoger Que eso Me ha pegado Una pata en los huevos Aunque hay muchísimas alpacas Bueno Esto lo vamos a recoger No, aquí no hay nada Listo A ver Si yo se engancho Volverá ¿Vale? ¿Estará la alpaca Todavía dentro? Sí Va Bueno Vamos a guardar ya Las máquinas Bueno Vamos a acostar Yo lo que voy a hacer Es guardar Las máquinas Voy a hacer una cosa Antes que nada No me quiero acostar Sin saberlo antes Se puede o no A ver Tengo la alpaca aquí Bajar alpaca A ver No Tiene que ser Dios Voy a escribir algo Almacén Eh Tata Tata Dice aquí Era lo del eno ¿No? Almacén del eno Es mejor tener Bajo techo Porque no se mojen Ni se pudran ¿Vale? Y aquí Si la meta ¿Qué pasa aquí? Bajar alpaca No se A ver si hay un sitio En concreto Que la deja Y se Y se almacena ¿Sabes o no? O de momento Voy a darle aquí A ver No se tío Esto es muy raro No Lo que yo no se Si tendría que probar A ver si el vagón este Que esto no tiene pinta Esto tiene más pinta Como Lo que dice Para coger la caca Eh Hay un 10% Entonces lo miraremos Después de esto De cogerlo Y Para coger la caca Y esparcirla Porque supuestamente Porque aquí A ver Toma ya tío Es para aquí Es para el carro Oh yeah Vale Y yo decía de manure ¿Sabes? Vale Voy a coger la otra alpaca Que está aquí Vale 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 Bueno nada Pues ya sabemos Que Que esto es un carro De alpaca No de manure Como yo puse Porque yo quería Que ponía algo de manure Así que bueno Pues nada Besitos en sol A todos Muchas gracias Por acompañarme Me voy a la cama Me voy a la cama Aquí Me voy a acostar Porque estoy muy cansado Vámonos ya Me alegra Que esté gustando La serie Porque a mí El juego este Me gusta Y vais descubriendo Cositas y tal Y poco a poco Venga Nos vemos Me voy a dormir Me voy a dormir ¡Vámonos ya! Me voy a dormir ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Gracias por ver el video